tenemos fecha ya sabemos hace un buen tiempito el 31 a las 12 vtc más 8 sale mir m a la una de la mañana del 30 es decir el 31 a la una de la mañana para ahora argentina brasil uruguay sale mir m la pre descarga hoy de madrugada a la una de la mañana esta noche estaremos en discos no rellenaste el formulario en la descripción te dejo quieres formar parte de este clan te invito son libre de elegir qué clan elegir somos muchos los que vayan a formar parte de esto les quiero decir sólo una cosa quiero que te esfuerces que la pases bien si se saca mandanga nice mejor bien perfecto tratemos de apoyarnos porque yo lo dije una vez vamos a hacer historia yo ya estoy haciendo ustedes pueden formar parte de esto conmigo muchos no van a entender pero yo les aseguro esto es más grande que sólo formar parte de un clancito yo apunto a algo más grande que sólo dominar un server tal vez y que la posibilidad existe tal vez si hay una probabilidad fui a disco y quieren ir con ese mental vamos con ese mental el dominar ese es el mental que la gente quiere vos quieres formar parte del clan acá vamos con esa mentalidad pero yo quiero algo más grande que sólo dominar un servidor con el tiempo vas a entender yo soy un miembro más de este clan que se está forjando que se está construyendo y cuando formes parte vas a entender así que el 30 está la predescarga hoy a la una de la mañana mañana también nos vamos a juntar antes de que salga el juego esta noche estaremos en discord no te olvides mañana a la una de la mañana ahora argentina uruguay va a estar saliendo mireme y nosotros vamos tardándole mandanga porque somos muchos te espero a pasarlo bien más que nada y no te olvides esto es algo épico y le vas a recordar como algo que no existe esto no existe my friend